Tenemos nuevamente al joven Nico y el otro alumno de Daniel. Nico. ¿Nombre? Ruso. Ruso, el Ruso, vamos. Sacá mano, sacá mano Nico, vamos. Eso. Tranquilo, tranquilo, caminá, caminá. No es que sea batata, en apegada, no es una pelea en serio. Tranquilo, aprendan a vocear. Sean inteligentes. Caminá, buscá un hueco, apuntá arriba, apuntá el cuerpo. Una buena mano, muéstrenme, una buena mano de lleno. Eso. Bien, tranquilo, tranquilo, no lo corrás, tranquilo. Bien, bien, así, largo Nico, largo. Más largo, mantenés tu distancia, bien. Eso es bueno, eso. Muy bien, Ruso ahí. Lado Nico, lado Nico. Bien, bien, bien. Bien, 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 excelente. Diez. Diez. Break, 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 dije, break. Cuando dice break, el árbitro, paso para atrás sin golpear. Diez. Nueve. Ocho. Siete. 6, 5, 4 3, 2, 3 ¡Excelente, señores!